Son los primeros que saben que las vacaciones de invierno, o sea, las vacaciones de Navidad, va a ser de la siguiente manera. El día 19 de diciembre terminan clases. El día 2 de enero se descansa. Y el día 3 de enero es cuando van a iniciar nuevamente las clases normales. Y tienen que saberlo que ese día que estábamos dejando de ir a clases, lo vamos a suplir con el día 6 que estaba programado para hacer vacaciones, lo vamos a hacer día hábil. Entonces, resumiendo, el día salir el día 19 de diciembre y regresar el día 3 de enero. Y el 6 se trabaja. Y quiero terminar nada más para decirles que ustedes y todas las autoridades educativas estamos tras un propósito. Dar la mejor educación formativa a todos nuestros niños y niñas y jóvenes de este estado. Estamos en lo mismo, estamos queriendo calidad. Y con gente comprometida, con personas comprometidas como ustedes, lo vamos a lograr. Cuenten con que juntos vamos a ser orgullosamente el estado mejor educado de México. Y tienen con ustedes a un amigo que los va a proteger, que los va a alentar, que los va a hacer mejores, porque todos tenemos esa encomienda. Muchas gracias y que tengan buenos trabajos.